La iniciativa ya está en marcha y todos los departamentos del país van a participar para la construcción de la bandera del mar más extensa de Bolivia. Tenemos un sitio asignado como Santa Cruz, que arranca desde la comunidad de Belén y alcanza a la localidad de Panduro. En esta extensión de 10 kilómetros asignados al departamento de Santa Cruz, vamos a tener las distintas expresiones regionales. La confección de esta bandera de 10 kilómetros está realizada por diferentes instituciones y sectores sociales en Santa Cruz de la Sierra. También los militares estarán a cargo de una buena parte de la construcción de esta, que será la bandera más grande del mundo. En este mes de marzo es algo muy importante. No creo que exista boliviano que no sienta que esta es una deuda histórica de justicia y de derecho, recuperar el mar para cada uno de nosotros. Los productores y privados en Santa Cruz también pondrán su granito de arena para así poder llegar a cumplir con los 10 kilómetros de bandera que va a presentar Santa Cruz. Aquí no existe color político, no existe nada. Todos somos bolivianos. Todos tenemos que pelear por esta reivindicación. Y creo que esta lucha que se está iniciando es la mayor presencia de bolivianos que tiene que hacerse a todo nivel. La policía también está entusiasmada con la creación de esta gigantesca bandera que será expuesta el 10 de marzo. Es así que nosotros hemos confeccionado unos cuantos kilómetros de bandera también, la cual estamos haciendo llegar a la ciudad de La Paz, para apoyar este pedido, esta reivindicación que nosotros desde niños nos inculcaron. Se conoce que para en horas de la tarde en el Cambódromo a las 5 de la tarde, la División de Militares en Santa Cruz va a presentar su aporte con alrededor de 1.250 metros de bandera.